Vale, vale, chavales, con Poppy no pierdo, esta partida se va a ganar, ¿por qué? Porque lo digo yo, ¿y por qué lo digo yo? Porque lo puedo decir, tengo boca y tengo cerebro, lo puedo decir Porque quiero Hostias Si flaseo, lo mato Letrengar, razón no hay falta Hay flaseado, así que Colocamos matchups Hop, ad carry Ahora Es que tengo el anime de uno Entonces es un poco putada ahora Dio, no me ha pegado a usted esa muerte Está bien, tengo un dinero Porque pepea la muerte No es tan mal el teleport Qué bien Qué bien papi, qué bien Cómo me gusta lo que me encanta Y cómo me encanta lo que me gusta Gatillazo Está guardeado Está guardeado ahí No sé cuándo ha guardeado Pero ha guardeado No sé cuándo ha guardeado Qué asco da la L Pantheon Esa es la vida más rota que he visto en mi puta vida Y mi puta vida es muy larga Son 22 años Así que puse Puse Aunque no sé aquí Cómo vamos a forzar En plan Te había pensado Me he dado cuenta Que no sé cuál contra el Pantheon No sé No creo que lo matemos Se tiene la E cargada O gasta la E o no muere O gasta la E o no muere No sé qué hacer Todo he perdido I'm lost Ufff Cómo puso yo esto A tiempo No sé qué hacer 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 LOL ¿Qué crees que haga? Que pare la Q Le podré haber disparado a Q En verdad No lo pensé No pensé en la Q de panteón Ahí tiene razón el pavo Le podré haber disparado a Q No se ha parado Por ahí en mi bar Le podré haber disparado a Q de panteón Y hubiera muerto, tío Está tan pendiente De ver qué pasaba, la verdad En plan, estaba pendiente Como de usar mi ulti, ¿sabes? Para salvarlo o algo así Como si hace falta, si no Si me tengo que poner en medio Si... Quiero que tengo una B doble Por si salta panteón con flash Pero no pensé en su Q, tío Pero no sé jugar con... Bueno, no sé jugar con panteón No sé todavía qué bueno contra panteón Que no, tengo que verlo, tío Eso a ver si cuando vuelva a competir Eso se aprende rápido Cuando juega en el equipo ¡Joder! Qué coraje me ha dado Ese canon me ha dado coraje Ese canon No es el oro Es... La sensación, tío De perder el canon, tío Sensación dura No es el oro No es el oro No es el oro No es el oro Grande, Pedro, muchas gracias, tío Gracias, Pedro, por el Twitch Prime Diez meses, tío, qué grande Voy a jugar algo en cabeza, tío Creo que estoy jugando como un poco ya También es que llevo muchas partidas seguidas No voy a pillar a nadie, tío Está muy lenso, venga, por culo Como me pinga a mí y me pica un tiro en la polla, eh Vale, no me ha pingado a mí Me ha pingado a mí, simplemente me enfado En plan Me ha pingado en mi teleport Ha hecho el teleport Ha hecho una puta mierda el teleport Y se ha muerto No se ha estudiado contra la pared Este port ya me ha dejado como super extraído, tío No, tío, ahora mismo me veo que estoy focus, eh Ya antes de morir Aquella línea lo he dicho, tío Que no estoy... Estoy como apoyardado, tío Me nota apoyardado En plan, por mucho que hay pinga No puedo usar antes de port Sin ni siquiera mirar a la línea En plan, ni siquiera he mirado Cómo estaba la línea ¿Por qué está esperando ahí? ¿Por qué está esperando ahí? Que no cero visión, tío Coño, es difícil hacerle puto... A W doble a su... Bueno, difícil, no, tampoco difícil Pero, joder Más rápido que parece, tío Su puto W Ufff... Ufff... Qué tensión ahí, eh Me cago en la puta Pero, fijaos, ya gano Uno para uno ya lo gano O estamos igualados Pero tengo un poco de ventaja Solamente he usado diez veces Es que es difícil usarlo Qué maldito la chai Van para arriba No tengo de port No solo está la pan, tío Puedo tirar ulti al medio, supongo Estoy yendo Si quieren ir, estoy yendo Ahí sí, ahí sí, papi Ahí sí, papi No solo que digo papi Pero, gracias Ya me estoy poniendo otra vez Un poco a activar Estaba un poco como dormido, tío Esto que juega así, juega así, juega así No dormido, sino que no estás Te das cuenta que no estás, tío No estás cien por cien No tiene que ser que muera o no muera Es como que tú te lo notas Que no estás pensando, ¿sabes? No estás pensando en su jungula No estás pensando No estás guardado No estás guardado No estás guardado No estás Bipin Colddown Etcétera Vale, a ver Esto por comp Deberíamos ganar Ya, porque bueno A ver, no tiene un combito bueno y tal Pero, no sé Yo es que digo con Poppy Cuando vamos bien Con una con para defender Es decir Va, tenemos mucho daño ahora mismo Tenemos mucho daño Me gusta nuestra con Me espalda en medio De hecho Ahora me voy para abajo Porque no está puseado Me espalda en medio Y los cuatro juntos Los movemos El factor es que está de blanca arriba De blanca más muy fuerte Dios, vaya a hostia Me he metido, eh Vaya hostia Me he metido en principio A brisclas, ¿no? No sé si os fijasteis Bueno, poder brillo Más grab, supongo O algo, no sé Pero vaya hostión Pero vaya mega hostión Le metí Vamos a ver ¡Dios! Vale, es que el brisca levanta muy poco Me ha esquivado mucho el brisca levanta muy poco Me ha metido dos hostias, así que así lo mata Me ha esquivado la puta ulti Me ha esquivado la puta ulti, tío La chaya Perdona, Kai'Sa, me ha esquivado, tío Le volteé a movimiento Tuve que a lo mejor esperarme un poco más hasta que a Usara Sí Lo hice mal, tuve que esperarme a que a Usara Y una vez no la tenga Ah, no sé qué frase Hostias Hostias Estamos iguales, somos buen duro, tío Si yo a Dios le haría Grande, Andy Andy PJ, tío Mucha raza, crack ¡Uh! Hostia, lo ha hecho bonito, eh Lo ha hecho bonito, tío Muchas gracias Andy PJ, tío Por el Twitch Prime y por apoyarme, tío Creo que te mola el streaming A ver si es que somos un buen dúo, tío Yo la lío y él va y la lía, tío Eso es, estamos compenetrados Yo la lío y él va a hacerse oír, tío Yo la lío y él va a hacerse oír, tío Yo la lío y él va a hacerse oír, tío No tiene WF Coño Wow Dejo de tanquear, dejo de tanquear, dejo de tanquear Aquí yo creo que tuve que usar yo la ulti para tirarlo fuera Pues antes levanté a Brisskamp, quedó un poco de daño y tal, un poco de tiempo Pero hubiera sido mejor tirar a alguien de la backline fuera con la ulti Si Hubiera sido mejor Dime Si ¿Por? No, 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 no No, 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 no Tengo flash, pero tampoco quiero morir, en verdad Uff, me va a morir, me va a morir, espere, 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 tengo un telaporto No se me compra, pero bueno, me queda piado en el exil Me gusta parar el salto del pantheon ¿Me lo llevo? Coño, me muero, pues sí, me muero Me he muerto hace nada Gigi, surprise, I'm back Love me 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 Love me